Diariamente tenemos que tomar un gran número de decisiones. Sin embargo, cuando estamos comprometidos con metas claras y bien definidas, debemos tener el valor de dejar ir algunas cosas, por muy buenas que parezcan las oportunidades. Y al mismo tiempo, también aprender a decir que no de forma asertiva a aquellas personas que nos ofrecen dichas oportunidades o aquellas que de alguna manera intentan responsabilizarnos de otras actividades que no nos corresponden. El tiempo de vida es corto comparado con la inmensidad, por lo que debemos enfocarnos en aquellas cosas que son realmente importantes y significativas para nosotros, ya sean en un ámbito personal, laboral o comunitario. Planificar nuestras actividades y organizarlas para dedicarles tiempo es de suma importancia para enfocarnos con precisión en lo que deseamos lograr. Así que para obtener un buen índice de productividad, es preciso decir que no algunas veces. Por lo tanto, debemos realizar lo siguiente. 1. Apégate a tu planificación y no malgastes tu tiempo en cosas improductivas. 2. No aceptes más responsabilidades de las que no te competen y atiende lo verdaderamente importante que genera beneficios a ti o a tu organización. Es claro que si laboras para alguien más, es muy difícil decir no. Sin embargo, pregunta por la prioridad y el impacto que esto tendrá en la organización y así poder tomar la decisión de ponerte en marcha con ello en el tiempo adecuado. 3. Evita enrolarte en todos los proyectos o actividades. Esto minimiza tu rendimiento. Cuando te ofrezcan involucrarte en algo que te restará tiempo en tu labor principal, analiza la situación y el beneficio antes de decir que no. Si tienes que decir no a alguien, hazlo asertivamente. No aceptar más responsabilidades de las que te competen se refiere a aquellas que no generan ningún valor para ti o para la organización para la cual laboras. Sin embargo, si deseas crecer dentro de una organización, habrá momentos en que debas tomar más responsabilidades para lograr las metas que te hayas propuesto. Pero asegúrate que éstas traigan consigo un beneficio personal, organizacional o comunitario según sea el caso. Decir no asertivamente se refiere a hacerlo con respeto y empatía, dejándole saber a los demás, sin tanto preámbulo, la razón fundamental del por qué no puedes enrolarte con lo que te están pidiendo. Esto hará que los otros también sean empáticos contigo al comprender tu justificación. Ahora, ¿cómo podemos decir no de forma asertiva? Aquí hay seis pasos para decir no de forma asertiva. Uno, escucha, pon atención a lo que los demás te están ofreciendo. Dos, pide tiempo. No des un rotundo no en el momento en que te hacen la oferta para involucrarte en nuevas responsabilidades, a menos de que sea extremadamente urgente tu respuesta. Pide tiempo para sopesarlo y evaluarlo más críticamente. Tres, evalúa. Analiza la oferta e identifica los pros y los contras de enrolarte media. Tres, toda responsabilidad requiere de tiempo, dedicación y compromiso para realizarla de forma adecuada en tiempo y forma. Cuatro, toma una decisión. Una vez que hayas identificado los beneficios, o sea, los pros, y las consecuencias, o sea, las contras, decide qué es lo más conveniente para ti, para la organización o para la comunidad. Muchas veces, un propósito conlleva ir más allá de nuestras propias expectativas e intereses personales. Cinco, emite un juicio de valor. Una vez que hayas tomado una decisión, comunícala a quien debas, dejándole saber si tu respuesta es afirmativa o prefieres participar en otro momento. Considera iniciar con algo positivo antes de dar una respuesta. Para una respuesta afirmativa, aquí hay un ejemplo. Estaré encantado de participar con ustedes en... Cuando iniciamos. Para una respuesta negativa, aquí hay un ejemplo. Antes que nada, muchas gracias por considerarme. La verdad, estaría encantado de participar. Sin embargo, por ahora prefiero enfocarme de lleno en lo que estoy haciendo, lo cual es importante para mí y me demanda mucho tiempo. Y por lo tanto, no me gustaría quedar mal con ustedes en... Seis. Sea agradecido. Inmediatamente después de haber emitido tu respuesta, sea esta positiva o negativa, agradece nuevamente por la invitación y consideración. En conclusión, no importa el número de oportunidades que se nos presenten en la vida, pues está comprobado que éstas llegarán tarde o temprano. Mientras tengamos claramente definidas nuestras metas, solo debemos tomar aquellas que sean necesarias para alcanzarlas y dejar ir las demás por muy atractivas que éstas parezcan. No enrolarnos en diversas actividades nos permitirá mantener un buen índice de productividad en lo que estamos buscando alcanzar y evitaremos dispersar nuestras energías, lo cual conlleva a reducir el progreso en algo específico. Mantener el enfoque es de suma importancia para lograr más rápida y eficazmente lo que deseamos, por lo que muchas veces será preciso decir no a aquellas oportunidades que se nos puedan presentar y que nos roben energía y que seguramente algunas de ellas ni siquiera aportarían beneficio alguno. No temas decir no solo por quedar bien con alguien. No esperes que todos lo acepten de buena manera, pero con que lo hagan con respeto es suficiente para mantener relaciones sanas. Así que mantén la claridad y la atención en lo que deseas y aprende a decir no asertivamente cuando tengas que hacerlo. Y ya para finalizar, te comparto una frase de licenciado en Administración de Empresas, escritor, conferencista, religioso y profesor estadounidense, Stephen Covey, quien fue autor del bestseller Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. La frase expresa lo siguiente, tienes que decidir cuáles son tus prioridades más altas y tener el coraje agradable, sonriente y sin disculpas para decir no a otras cosas. Y la forma de hacerlo es tener un sí más grande ardiendo por dentro. Si te ha gustado este contenido, por favor no te olvides de regalarme un like. Compártelo con todas aquellas personas a las que les pueda ser de valor. Un familiar, un amigo, un docente, un alumno, cualquier ciudadano. Comenta abiertamente tus opiniones sobre este contenido. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que un nuevo contenido esté disponible. Cuídate mucho y hasta un próximo contenido. Chao, chao.